O sea, es que Escucha, es que lo voy a decir Es ganado yo corto o no, que es un duelo directo Aparezco Aparezco en abalón parado Disfrazado de rey mago De rey mago Del que queráis, además Vamos, es que lo veo imposible Vale, de Baltasar Tiene un poco de mérito la historia Exacto Y no, y no Pero, va, da igual ¿Quedáis lanzado a aposta de ¿No me acompañas, Víctor? Yo te voy a decir que yo iba a venir De dinosaurio, pero es que dijiste de repente ¿Sabes, Baltasar? Yo quiero de dinosaurio que se hizo Más navideño, dos reyes magos A ver, tengo aquí Uno que te discutiría eso ¿No os acordáis de esto? De nuestras explosiones Estamos perdiendo lo que éramos Estamos perdiendo nuestra esencia Volvímonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!